Este ritmo se llama Guayno ¿Cómo haré con esta pena? Que se metió dentro mí Palomita Es un árbol de tristeza Que florece con el vino Ay, vidita Un poquito de cigarro Se van las penas vividas con los años Hay coplas que no se olvidan Amores y despedidas, desengaños Solo quiero luz para andar y andar Mezclada entre nubes voy a encontrar Mi soledad Largo mi grito a los vientos Pa' olvidarme de tu olvido entre sueños Asolajo mi recuerdo Esperanza y mi camino a los cerros ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto pa' desangrar la palomita ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas? Ay, vidita Solo quiero luz Para andar y andar Para andar y andar Mezclada entre nubes voy a encontrar Mi soledad Laira 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 ¡Bravo!